Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí o es la primera vez que me ves y no me conoces, yo soy Diana García. Bienvenido o bienvenida si te quedas aquí y te suscribes. Es muy fácil suscribirse. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Solamente le puchas a ese botoncito y también le puedes picar a la campanita para que así recibas notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y es gratis también. Bueno, este tutorial va a ser de este maquillaje. Que miren, está hermoso. Este tutorial lo hice especialmente para una personita que se llama Sandra. Sandra, es para ti este video con mucho cariño. Espero y te guste. Este y pues para todos, pero pues especialmente para ella porque ella me lo pidió. Me dijo que quería un maquillaje con solo tonos morados o sombras moradas. Y esto es lo que salió. Este, espero y les guste a todos. Y también les vuelvo a recordar que si quieren un maquillaje o un video especialmente, así que se les ocurra, yo quisiera ver este maquillaje o quiero estos tonos o puedes hacer este video, déjenmelo en los comentarios. Y si está en mi alcance, yo como siempre les digo, yo lo hago. Y pues sí, sin tanto hablar, vamos a empezar con este tutorial que pues aquí está. Y como les vuelvo a recordar, no sé si es como si son nuevos o algo así, yo mis tutoriales ahorita en estos últimos videos no estoy hablando, explicándoles lo que paso a paso, simplemente se los muestro y lo dejo sin voz, sin volumen, solamente a veces pongo poquita música o algo así, porque mis niños están aquí, no puedo tenerlos que estén callados y si hay mucho ruido, pues no se escucha bien y así, mejor prefiero que estén aquí y que anden ahí, pues, y por eso hago esto, pero antes grababa cuando ellos estaban en la escuela porque pues no me gusta privarlos así como que estén mucho tiempo callados y hay veces que sí tardamos un poquito en el maquillaje, pero pues esto ya es un tema que ya les expliqué, nada más quería recordárselos y pues ahora sí, vamos a comenzar con el video. No se vayan si quieren ver cómo hice este maquillaje. Muy bien, queridos. Gracias. 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 Ok, amigos. este fue el resultado de este maquillaje. Espero y les guste, a mí me encantó el resultado. Esta idea la agarré de como una recreación de un maquillaje de Gia Milletoll a este... No es igual porque pues ella es una experta y yo estoy pues practicando y simplemente pues imitando su maquillaje. No tengo todos los productos que ella usó, pero intenté más o menos recrear ese maquillaje. Y pues también así que hice una colaboración para Instagram. Un maquillaje de Gia Milet, esta chica hermosa que me pidió un maquillaje con sombras solamente moradas, tonos morados. Y pues hice este video y pues todo me salió creo que bien. Yo me gustó mucho el resultado y espero tú también Sandra te guste este resultado. Lo hice por ti porque pues solamente iba a hacer esta colaboración para una foto, pero pues decidí grabar el video porque me gustó este maquillaje y me acordé de ti y lo quise hacer para ti. Así que pues espero y te guste, te haya gustado y ya saben que si tienen otras ideas o quieren ver otros maquillajes déjenme en los comentarios. Y con gusto si está en mis manos yo se los hago o intento hacer algo. Y pues sí, este fue el resultado. Espero y no se les olvide darle like y también compartirlo si gustan. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye, los quiero.